María, experimentaron antes de ayer síntomas de sentirse descompuestos con dolores estomacales y vómitos. Los docentes, al ver la cantidad de chicos que de rato se iba sumando con estos síntomas, decidieron trasladarlos al Centro de Salud de Alto Verde y las primeras hipótesis que se manejaban de los médicos que atendieron aducían que podría ser por el agua que consumen dentro de este lugar. Lo cierto es que los chiquitos están fuera de peligro, en observación, no obstante, se está investigando si las causas provienen del agua que estaría en mal estado y se suspendieron las clases en el establecimiento educativo. Alumnos de la Escuela Victoriano Montes de Alto Verde comenzaron a sentir malestar estomacal ayer en horas de la mañana. Recibimos por parte de los chicos en horario de clase a media mañana, empezaron a venir que dolía el estómago, y bueno, ya cuando se acumularon tres o cuatro, uno ya empieza a sospechar que no es algo que sucede todos los días, entonces uno empieza a sospechar que podía ser algún factor común. Y bueno, así fue que llegamos a tener entre 12 y 15 chicos con molestias en el estómago, así que inmediatamente en el transcurso de la mañana llamamos al servicio de emergencia, se los trasladó a los chicos al centro de salud para que determinaran cuál era el factor o qué les estaba pasando. Presumiblemente, y si bien todo está en materia investigativa, no habría que descartar la hipótesis de que el problema haya sido con el consumo de agua de los chicos. El primer médico que los atiende, a estos chiquitos, empezó por ahí, dando que el factor común podría haber sido el agua. El segundo médico, que es el que le fue dando la alta a los chicos y el personal de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, en principio diría que podría ser otra de las causas, pero no se descarta lo del agua y lo del tanque, sí. Debido a esta situación, las autoridades del colegio decidieron suspender las actividades durante la mañana para retomarlas en horas de la tarde, ya que el Ministerio de Educación le aseguró la provisión de bidones de agua potable. Bueno, el tanque está en uso, no presenta dificultades, está bien, pero bueno, ahora va a quedar todo en manos del Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud ya justo hoy está presente, haciendo los controles necesarios para ver cómo seguimos ahora.